Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Panorama a través de Prensa.com para este lunes 14 de enero. Les saluda Priscila Pérez, enseguida las informaciones para hoy. Y luego de que el exalcalde Bosco Ricardo Ballarino, quien renunció hace un año a este cargo culpara de su salida al diputado de Cambio Democrático José Muñoz, las reacciones no se hicieron esperar. Diputados oficialistas defendieron a Muñoz. Lo que conozco de mi colega Muñoz no me permite concluir que esa haya sido una razón para presionar al alcalde. La forma como él salió de la alcaldía deja mucho que decir de su conducta a nivel diputado. ¿Qué excusa pues a Muñoz? Hay años que se arreglen entre ellos. Pasamos a otro tema. Desde hoy en el Corredor Sur, los conductores solo podrán pagar el peaje a través de las tarjetas o el sistema Sur Express. A un costo de 2 dólares se venden las tarjetas y la recarga mínima es de 5 dólares. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre informó que quien no acate la medida será multado con 20 dólares por desatender las señales. Pasamos a información internacional. El partido gobernante de Venezuela hizo un llamado este lunes a tomar Caracas el 23 de enero, el mismo día en que los diputados opositores convocaron a una manifestación contra la continuidad del gobierno en funciones, mientras que el presidente Hugo Chávez sigue hospitalizado en Cuba. La oposición rechaza el aval que dio el Tribunal Supremo de Justicia para el que el gobierno de Chávez continuara más allá del 10 de enero, cuando, por motivos de salud, no pudo tomar posesión de su nuevo periodo. Bien, pasamos ahora a deportes. La selección de fútbol de Panamá venció 2 a 0 a su similar de Guatemala en el partido amistoso a puerta cerrada de la preparación para la Copa Centroamericana celebrado el domingo en el estadio Romuald Fernández. Los goles del partido fueron anotados por Regi Arosemena y Blas Pérez. Esta es la segunda victoria de los canaleros ante los chapiles. Hoy comenzó la décima edición del Panamá Jazz Festival, donde se realizarán más de 65 actividades relacionadas con este género musical, hasta que culmine el evento el próximo sábado 19 de enero. Esta semana Panamá será la capital del jazz luego de que hoy empezara el Panamá Jazz Festival, evento que tiene 10 años de promover la educación, la cultura y el arte en el país. Este año se contará con la participación de artistas internacionales como Herbie Hancock, Wayne Schroeder, Bill Friesel, Susana Vaca y el panameño Rubén Blaze. Hoy además los músicos ensayaron con Danilo Pérez de cara al cierre del evento. Ahora pasamos al resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición de este 15 de enero. En Nacionales busca información sobre las acciones del Frente Amplio por Colón. En Deportes encontrará una entrevista con José Murillo, el técnico de la novena metropolitana que participa en el campeonato de béisbol juvenil y en Vivir Más. Llevamos todos los detalles del comienzo del Panamá Jazz Festival 2013. Les recuerdo que mañana se publica la nueva edición del suplemento Martes Financiero, así que no deje de buscarlo en la prensa. Así llegó a la parte final de Panorama por el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana. ¡Gracias!